Bueno, pues el INE otra vez hace de las suyas. Oiga, se acaba de dar a conocer, esto es de última hora, que el INE, al INE no le gusta que ponga el presidente la postdata. Si eres conservador, si eres alguien que no le gusta la transformación, pues no veas este programa, la mañanera. Pues ya emitieron un documento en el que le piden que quite la postdata. Bueno, ¿de qué se trata este asunto del INE? Sé que Claudia Zavala, la seguidora fanática del PRIAN, y que estaría detrás de esto la misma Kenia López Rabadán, en una petición que le habrían hecho para quitar la postdata porque consideran que se infringe el artículo ciento treinta y cuatro de la constitución. Bueno, el INE tiene muchos años infringiendo las mismas leyes constitucionales, quitando candidaturas, haciendo lo que les da su gana, y ahora resulta que ellos le ordenan, le ordenan al presidente, vamos a ver si lo quita o no. Esto que tanto les ha generado, ve en pantalla, así inician las mañaneras ahora, con el cumplimiento del acuerdo ACQID guión INE guión dos veintiuno diagonal dos veintitrés. Eso es lo que dice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento treinta y cuatro de la constitución, bueno, bla 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 bla, para que nadie utilice recursos públicos, como si le hicieran falta al presidente y recursos públicos, o lo necesitara para hacer llegar su mensaje. La postdata es, si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo, y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, porque puede ocasionarte, ocasionarte algún daño psicológico, emocional, o afectar los intereses que defiendes. Esta es la postdata que el presidente colocó en la mañanera desde hace, pues sí, bueno, quieren que la quite del veintiséis y veintisiete, le doy la información. A ver, ¿y qué ganarían con esto? Pregunto porque no creo que ganen gran cosa, pero es un capricho, ahora sí que es un capricho, y aquí tiene usted la orden que le dieron al presidente de eliminar el postdata de AMLO. El INE, ordena, como si fueran los dueños del país, ordena. Bueno, esto sí que está de locos, mire usted, que Claudia Zavala, pues es del la comisión de quejas y denuncias, el mensaje podría incidir en el ánimo de la ciudadanía de cara al proceso electoral en curso. No, si todo esto ha incidido en el ánimo de la ciudadanía desde hace buen rato. La comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a la presidencia de la república eliminar la postdata que incluyó el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de la transmisión de sus mañaneras, porque podrían incidir en el ánimo de la ciudadanía de cara al proceso electoral que se encuentra en curso. La medida cautelar fue aprobada este martes tres de octubre, es decir, el día de hoy, por unanimidad, por los consejeros electorales Claudia Zavala, Arturo Castillo, y Rita B. López. La medida cautelar desde una óptica preliminar señala que la postdata debe ser eliminada de las conferencias de los días veinticinco, veintiséis y veintisiete de septiembre. Los consejeros electorales ordenaron a presidencia que se haga auditivo el mensaje que ya había instruido colocar al inicio. Ah, tiene alguien que leerlo. Establece los límites contenidos en el artículo ciento treinta y cuatro de la constitución en la que mencionan los principios de imparcialidad y neutralidad que rigen el actuar de todos los servidores públicos que acuden a estas conferencias. Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede ocasionarte daño psicológico, emocional, o afectar los intereses que defiendes. Andrés Manuel López Obrador dice la postdata, la postdata dice AMLO. Bueno, acaban de ordenarle al presidente que baje la postdata porque no les gusta a ellos y debe ser como ellos digan y en ese contexto pues entonces el proceso electoral va a ser como ellos quieran. Atención diputadas y diputados, obvio esto también tendría que ver de alguna forma con lo que quieren se les apruebe en el presupuesto de egresos. Va a haber recorte, lo quieran o no, porque esto está rebasada, la propia Guadalupe Betadei, que pues puede tener buenas intenciones, pero dicen que de las buenas intenciones está tapizado el camino a al infierno. Pues el INE ya se descaró, ya dieron a conocer, aquí la tiene usted Claudia Zavala, ella es la la que sigue en los pasos de Lorenzo Córdoba Vianelo, de Nipón Murayama, Edmundo Jacobo Molina, y pues ahora resulta que no quieren que esa postdata aparezca en la mañanera. Está raro, porque por una parte, le explico a usted lo que quieren, o lo que ellos consideran que debe ser, por una parte dicen que debe ser en audio, es decir, que debe ser un audio el que defina esto de la, lo que determinó el INE para la mañanera, bueno, eso es una. La otra, pues que quiten la postdata. Se van a confrontar, bueno, pues confrontados están, pero hay mucho, en este caso, existe mucho, mucho, mucha molestia de una gran parte de la sociedad, porque no, bueno, el presupuesto está en discusión, no va a pasar el presupuesto del PRIAN, eso queda claro, y el PAN le mete presión a través de Claudia Zavala para que beneficien a sus intereses, para que, bueno, es molestar, porque la conferencia de prensa matutina, pues tiene un rating bastante amplio, todos los medios la agarran de ahí, todos los medios de comunicación convencionales toman la conferencia de prensa matutina, como una forma de informar al pueblo, claro, son puros pedacitos que les conviene sacar. El INE tiene un presupuesto que quiere de 34 mil millones de pesos, 34 mil, es obvio, bastante dinero. ¿Por qué esta medida? Bueno, no es más que una medida de presión, si son tres días, hay que ahora la tienen que modificar, pues la pueden modificar y también se puede modificar la postdata, es decir, el mensaje posterior a lo que ordenó el INE, ahí está el cumplimiento de la ley. Ah, pero quieren como ellos digan. En ese contexto creo que ha habido bastantes problemas con las autoridades electorales, y creo que, sí creo, no puedo asegurarlo porque no me consta de que Guadalupe Tadeiz avala esté de acuerdo en esto, pero las comisiones la han rebasado. Eliminar el mensaje posterior a lo que el INE dice, porque se desvirtúa lo que ellos consideran es el mensaje principal. El mensaje principal, pues que no deben usarse recursos públicos, pues es una realidad que está usando recursos públicos Xochitl Galvez, que está usando recursos públicos del Partido de Acción Nacional, el PRI, el PRD, están diputadas y diputados, andan desatados, con ellos no hay problema, ¿verdad? Con Xochitl Galvez no hay problema, ¿verdad? Pero ya le ordenaron al presidente quitar el mensaje que él redactó en una mañanera y que la finalidad es evitar que se sigan dando ese tipo de situaciones irregulares en cuanto, fíjese, lo que dice el mensaje, no tiene nada extraordinario, es decir, solamente si tú eres conservador, si tú eres del PRIAN, no veas este programa, te puede causar daños psicológicos, emocionales, porque no está de acuerdo a tus intereses, ese es un mensaje. El presidente, el titular del Ejecutivo, creo que les va a responder sabroso, porque eso no se lo pueden evitar. Se ha violentado el artículo sexto y séptimo de la Constitución, ¿desde qué momento? Desde el momento en que pretenden silenciar al presidente de la república, es el titular de uno de los poderes, por más que haya INE, tribunal electoral, el poder judicial tan viciado, tan lleno de pues de corrupción, en este caso, hoy mismo en la mañanera se habló del caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, cómo estuvo involucrado en esos hechos de Ariadna Fernanda, no pasó los controles de confianza, hay así de problemas, pero mientras los diputados no le den, no le den, ya vuelo a lo que sigue, es decir, Claudia Zavala puede ir a una, a un juicio político, sí puede ir a juicio político, los tres consejeros integrantes de la comisión de quejas y denuncias, pero también ahí falta acción por parte de la consejera, en este caso, de la consejera del INE, a quien usted ve ahí en pantalla, Guadalupe Tadej Zavala, que pues nada más ve, sí, da orden, tiene orden, pero no tiene poder político, y los oficiosos del INE, pues, hacen de las suyas, ahí la que manda, parece, es Claudia Zavala, y habría recibido, pues, una notificación, una petición de su amiga Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional, senadora de la República, pues, para que no moleste el presidente a sus intereses, y por qué a Xochitl Galvez no le piden que se, pues, que se sujete a la ley, no es ético que tenga un puesto de senadora, que siga cobrando, que le valga todo lo que digan, pues, así va a pasar, hasta que ya sea candidata, tiene miedo a perder el fuero, yo digo que sí, creo que uno de los miedos más fuertes de de Kenia López, perdón, de en este caso, de Xochitl Galvez, la famosa tamalera VIP de Claudio Gicotenca, González Guajardo, es perder el fuero y que le caigan, tiene varias denuncias, la mansión roja, no es la casa roja, es una mansión, tiene el asunto del enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, tiene varios, varios temas ahí, y Claudia Zavala se va sobre el presidente, que es que hay que retirar la postdata, porque, ah, incluso el anuncio se tiene que grabar en audio, pues, también la postdata se puede grabar en audio, y por qué tres días, o sea, es molestar, nada más, no, bueno, pues, así están las cosas con estos personajes, se acaba de dar a conocer esto, no ha emitido comentario alguno en la presidencia de la república, pero creo que lo hará en cualquier momento, más allá de todo, incluso, tendría que haber una respuesta, sí del presidente de la república, tiene un área de jurídica para dar respuesta, pero aquí es donde hacen falta los líderes, y lo he dicho una, dos, tres veces, muchas veces, ¿dónde están los liderazgos? Los liderazgos de Morena, me refiero, ¿dónde están los de la cuarta transformación? Allá los marcelistas, déjenlos a un lado, esos y la carayuna de Ambrosio son lo mismo, no, los líderes de Morena, que tendrían que salir a decirle, oiga, y la libertad de expresión consagrada en el sexto y séptimo constitucional, ¿dónde queda? O sea, ¿por qué violentan la constitución? Esta es una violación a la constitución política del país, más que cualquier asunto relacionado con asuntos, en este tema de las elecciones, está de por medio el respeto a la libertad de expresión que debe tener cualquier funcionario, cualquiera, incluso, pues, titular del ejecutivo, que es el presidente de la república. A ver, presidente, se me dice que estos ya van muy lejos, y en el Senado no han trabajado para hacer la modificación a la sección instructora de la comisión que lleva juicios políticos. Está en el Senado de la república. Atención, Antares Vázquez, César Cravioto, los senadores y senadoras de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, denle adelante esa iniciativa. La pueden lograr modificar con el 50% más uno, para que puedan, si no, no van a seguir los juicios políticos. Y esta Claudia Zavala pide a gritos, pide a gritos un juicio político. O la van a dejar así. La van a dejar así porque entonces se atienen a lo que pase. Y luego no anden diciendo, no, es que nadie nos dijo. Está hablado. Estos personajes están en contra de la 4T. Se ponen pilas o va a estar algo difícil.